Tras una moción presentada y aprobada en la Asamblea General de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, la organización se enfocará más en la defensa de dos temas como son la salud y el sector agropecuario, los cuales definieron como prioritarios. Por ejemplo, hay mucha preocupación por el faltante de especialistas, la lista de espera y la atención en los cebais. Y si hablamos del sector agro, cuestionan la falta de apoyo de este gobierno. Bueno, lo que es toda la parte de atención, realmente sabemos que el faltante que tenemos de los cebais, el problema que tenemos en lo que es la farmacia, en el tema laboratorio, en la lista de espera, en la fuga de especialistas del hospital, o sea, es un tema prácticamente central, ¿verdad?, de todo lo que es atención a la salud realmente. Y también, por supuesto, que nuestro sector, desde que inicia, desde que nace UPIAP, es defensa del sector agro. En este momento nos sentimos bastante desprotegidos por el actual gobierno, más bien nos sentimos atacados al sector por medidas que ha venido tomando, una apertura de mercado queriendo que todos los productos ingresen versus debilitamiento al sector agropecuario. Entonces, es lamentable lo que estamos viviendo a nivel de gobierno. Y entonces, por supuesto que son ejes transversales, sin dejar de lado todo lo que UPIAP atiende, pero son mandatos muy claros que nuestra asamblea nos hace. Que el tema agropecuario ya tiene que ver todo, ¿verdad? Toda la razón de ser de nosotros y la salud es complemento de nuestra vida para poder laborar, digámoslo así. También es muy importante ver que el malestar que hemos venido sintiendo, que una vez se siente que la población como que estamos un poco dormidos de lo que estamos viviendo. O sea, el faltante de atención oportuna en el tema de salud es algo primordial para nosotros. Creemos, digamos, que estos temas son los más importantes, digamos, en lo que es el ser humano, ¿verdad? Sin salud, ¿verdad? Realmente la persona de ahí no va a poder, ¿verdad? Salir adelante. Es un tema demasiado bueno porque tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Hay muchas debilidades, digamos, en lo que es la caja. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que trabajar fuerte en eso. Lo que es el sector agropecuario, igual, estamos tratando, ¿verdad?, de poder ayudar al productor porque ahí realmente vienen cosas difíciles, ¿verdad? No hemos sentido mucho apoyo del gobierno. Entonces, ya nos queda más que luchar, ¿verdad?, para este sector, ya que, ¿verdad?, muchos productos, muchos productores, ya no han podido, ¿verdad?, salir adelante con estas situaciones, ¿verdad?, que nos impone el gobierno. En la UPIAP consideran importante el hacerse presente en la defensa de los diferentes sectores y por ello han estado presente en más actividades y movimientos sociales. Hemos tratado, ¿verdad?, de volver otra vez, porque es la manera de presionar, ¿verdad?, de presionar para que vuelvan los ojos hacia estos sectores. Hemos acompañado, bueno, lo que es el sector agro, digamos, cuando se hizo la marcha sobre lo que es la Alianza del Pacífico, ¿verdad?, es algo que nos viene a afectar a todos los productores. Entonces, no solo, digamos, de frijol, de maíz, sino legumbres, ¿verdad?, nos afectaría, digamos, en sí el agricultor y en sí el consumidor nunca va a ver, digamos, o no se ha visto lo que es con el arroz, no se ha visto, ¿verdad?, que realmente el consumidor esté recibiendo, ¿verdad?, lo que el gobierno prometió. Bueno, lo que fue la marcha que hicimos a San José sobre el sector de educación, también sabemos que, ¿verdad?, la educación está un poquito, ¿verdad?, complicada. Y ahí es algo, algo para mí lo primordial en este país, lo que es comida, salud y educación. Son tres cosas en las que vamos a tratar, ¿verdad?, de luchar. Cabe indicar que el sábado 22 de julio fue la Asamblea General número 50. La agrupación ya tiene 52 años de creada, pero por dos años, debido a la pandemia, no pudieron llevar a cabo estos procesos. La OPIAP cuenta con 5.600 afiliados de Pérez Celedón, Osa, Quepos y Buenos Aires.